Un saludo muy especial para todas, este es Jormán Vélez directamente desde Oktober Records Quiero desearle a todos ustedes 100 éxitos, mil bendiciones, cero frustraciones Y espero que todos ustedes estén como yo, condenados al éxito Happy Day, Happy Day Yo tengo una idea para ustedes, en este momento yo estoy pensando, para mí yo siempre estoy pensando en negocios Entonces lo que necesitan ustedes es dos cosas, número uno, más atención por él Y número dos, más clientes para ganar más dinero, para poner más atención en la marca de él Y cuando tú sigues creciendo, tú vas a reinventar más dinero en el edificio, aquí sí, en la empresa Así que los dos crecen al mismo tiempo Pero yo, en los Estados Unidos, yo trabajo con muchas, muchas marcas muy influyentes Y lo que en este momento está funcionando muy, muy, muy bien es el podcast Yo haría cada semana un programa de televisión con otros reggaetoneros Donde es tu show, es tu programa Es tu programa, y lo que pasa es que tú invitas dos o tres personas Y ustedes se sientan aquí así, tranquilos, hablando, ¿no? De música, de inspiración, de emprendimiento, de la ciudad de Medellín De el ecosistema, de lo que quieran Cada semana puedes tener otro tema De cómo se siente cuando estás cantando Cómo las personas que son creativos pueden realmente ganar dinero haciendo lo que aman Porque eso es una cosa muy difícil para muchas personas Muchas personas tienen una idea, pero no saben, ni sé, o sea, ni saben cómo pueden monetizar esta pasión Porque lo que me parece súper interesante de ti Y porque yo estaba emocionado por esa cita Es que tú eres un empresario y creativo Y artista musical ¿Entiendes? Eso es muy raro Normalmente es empresario o ¿Sí? Pero tú eres y Así que para mí me parece interesante Tienes que aprovechar esta marca Para enseñar al mundo que eres los dos ¿Por qué? Porque muchas personas necesitan un role model así Que saben crear música chévere, bacana Que tú tienes este estilo, esta onda Tú estás muy bien en el stage Tú tienes esa presencia muy chévere Por eso fuimos a verte Y me gustó mucho, disfruté mucho Pero también tiene la mente de empresario Por eso en la noche me llamas Y a tu cama yo le llego dejo Yeah, yeah, yeah Allá le gusta volar, le gusta viajar en altos niveles El mejor penthouse y presidencial y quitando estampilla en hoteles Le bajo los decibeles Cumplo todos sus placeres Por eso no ignora los bobos el número uno papillo rumeles Así que ¿Cómo tú puedes enseñar este mente al mundo? Un programa cada semana con otros reggaetoneros Pero también tienes que pensar más grande Una semana en un programa con un reggaetonero Un empresario Un estudiante Una mezcla Algo súper interesante Hoy vamos a tener este gringo de los Estados Unidos Que tiene una empresa grande allá Que ama América Latina Vamos a hablar con él sobre inversionistas Yo voy a hablar sobre mi nuevo track O con mi empresa Aquí que estoy montando Un grafitero En cómo busca la inspiración Y la cre... Un skate Un skate Bro Porque lo que necesitas Piensa en la estrategia de eso Ojos Y si él tiene 25 mil seguidores Y si ella tiene 100 mil seguidores Y si ahora Tú tienes casi 500 mil seguidores En un cuarto Y es una hora de tu tiempo Y ya ¿Por qué? Porque número uno Es información Y es valor a tu comunidad ¿No? Es valor a tu comunidad Número dos Tú estás conociendo gente Y no tienes que salir de acá Tienes todo lo que necesitan acá Pueden grabar algo súper, súper profesional Con buen audio Y todo eso Número tres Él va a grabar todo eso Y lo vas a subir Por tus redes sociales Así que es Oh, es otra cosa que está haciendo él Está cantando Un empresario Ya tiene un podcast Ya tiene un canal de YouTube Pero no es como Mírame, yo estoy cantando Mírame, yo estoy performing Mírame, es que no Mírame Es que estoy creando una comunidad De creative Creativo Empresario Y todas las cosas que quieres Para tu marca Y Hablan O sea, es así Es como Hablando Preguntando Y los subes Los subes por SoundCloud Los subes por iTunes Los subes por YouTube Los subes por todos lados Y lo que haces Es Tú tomas clips Un minuto Donde tú estás como Boom, fire Hablando con ellos Boom, fire Y los subes por tu Instagram Y lo que pasa es que también Tus guests van a hacer la misma cosa Y tú vas a estar en como Cuatro páginas este día Y las personas van a pensar Pero Mira Él está cantando Pero también tiene su programa También tiene su podcast También habla de muchos temas Super chéveres Eso realmente Yo creo que puede cambiar Tu Tu Climb Porque ustedes tienen todo acá Tu track Mira Es otra cosa que tú puedes hacer Tú puedes hacer Imagínate si hacemos un podcast De 20 minutos 30 minutos Hablando de De temas ¿No? Tú puedes poner tu música On top Of that Podcast Entonces Cuando están compartiendo El podcast O El programa de YouTube Tus Tus guests Cuando están compartiendo Este podcast Mira Qué placer estar aquí Con el programa De lo que tú quieres llamarlo Reggaetoneros Revolución Revolución De reggaetoneros Lo que sea No sé Estoy inventando cosas Pero mira Qué chévere Y cuando las personas Están mirando A tu canal de YouTube O sea A tu video Están escuchando tu música Y tú lo pones ahí Tu SoundCloud Tu Instagram Distribución Tienes que pensar Muy grande En distribución Otra cosa Piensen en Como Yo no estaba bromeando Cuando yo dije Que yo quiero hacer Un track De inspiración Contigo Con reggaeton Con un track de reggaeton Con inspiración Y tiene que pensar ¿Quién más? O sea ¿Quién tiene audiencias? Aunque si la música No tiene nada que ver Con lo que Piensen en lo que Justin Bieber hizo ¿Por qué Justin Bieber Está ganando con esta canción? Porque es una canción latina Y Justin Bieber Se metió en esta canción Y es un hit No tiene nada que ver Justin Bieber Con 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 ¿Cómo se llama? Luis Fonsi No tiene nada que ver Pero tú también Tienes que pensar así Piensen en un Un chico de rock De los Estados Unidos Un hip hop artist De los Estados Unidos Una persona que toma Violín clásico ¿Cómo pueden hacer algo Con ella? Una chinita De 16 años Que tiene 1.1 millones De seguidores O que tiene menos ¿Cómo pueden mezclar Ustedes Para crear algo Muy diferente? Eso es Eso es Como lo veo Por ti Pensar en eso Podcast Canal de YouTube Creando comunidad De Y también Musicales Que no tienen nada que ver Con tu tipo de música Y cómo pueden colaborar Para hacer algo Súper, súper diferente Original Pero obviamente Tienes que lo podemos hacer Y eso es Yo sé que ya nos estamos conociendo Pero lo que Lo que yo sé de ti En 20 minutos Es que para ti Ser original Es súper importante Para ti Sí, yo sé Entonces Piensa En una manera Que nadie está pensando Porque te lo voy a decir Que nadie está pensando así Todos los reggaetoneros Están pensando en reggaeton Tú estás pensando en reggaeton Empresario Emprendimiento Comunidad Terminamos aquí en Medellín Con música Emprendimiento Empresario Negocio Con reggaeton Con Jormen Gracias por tu magia Medellín Siempre es Un placer Estar aquí Nos vemos en Guatemala Te veía tan feliz Pero solo era un antifaz Que tú me enseñabas a mí Y yo solo con este dolor Se partió en dos mi corazón Preguntándome qué pasó Solito y triste en mi habitación Y yo solo con este dolor